Será fácil escribirte, eres desde el principio en los oídos de este que es tuyo cada vez que te visita, la tonada de un mundo raro brotando de las manos de algún organillero. Será fácil escribirte, tu tumulto no me es propio, las locas que se avientan a las vías del metro y detienen el tránsito nunca fueron mis amigas, la prisa de los tuyos, el sudor de las tres o cuatro horas de trayecto, la patina en su frente, los pregones ambulantes son escenario de mi paseo. Será fácil escribir el llanto que causan los históricos cuentos de amor que me habla tu palacio postal, hay edificios que tienen tanta vida, soy una reina de mente que corre presurosa y prístina como la victoria alada, como la diana desnuda por el paseo de la emperatriz, grito desesperada el nombre del monarca desafortunado aquel que conocí una noche de antes entre las lentejuelas del vestido de la zona rosa. Será fácil escribir el presentimiento de la miseria en los cinturones que imagino siguiendo tu cintura de escritora vieja, más fácil decir los perritos de raza, las bicicletas ecológicas, las librerías, los buenos vinos que he probado en alguna de tus mesas y los mejores amigos. Será fácil, soy la borrachita que llegó anteayer para servir al patrón que me mandó llamar y me tomo una selfie en cada monumento y todavía subo a los puentes para atravesar tus avenidas. Será fácil escribirte, quizá, como es fácil escribir el fuego cuando no se conoce el incendio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.